Quiero respirar todo el tiempo Y pues en este video les quería hablar un poco de esto Así que recuerda que me puedes dejar un like y suscribirte para más contenido diario de GTA V Online Y también puedes compartir este video con tus amigos para que más personas conozcan este video Y este canal el cual cada día crece más Y era así que si, empecemos Y bueno, si tú eres un jugador antiguo de GTA V Online Te habrás dado cuenta que al principio del juego los trucos eran muy pero que muy sencillos Además de esto eran trucos sin ayudas y sin esperas Y también podías duplicar coches de lujo y venderlos por el precio original del vehículo Por lo cual eran trucazos bestiales Y entonces chicos, la verdad es que a medida del tiempo los trucos han ido empeorando por decir así Y ahora como saben no se pueden vender coches de lujo duplicados por el valor original del vehículo Entonces el coche que da más dinero en GTA V Online En el momento sería el panto Ya que el panto si lo duplicas va a seguir dando el valor original Entonces chicos, como dije los trucos han ido empeorando mucho a través del tiempo Entonces yo no sé si algún día va a llegar el momento En los cuales ya los trucos no sirvan en GTA V Online Por eso es que apenas yo saque un truco de dinero Yo siempre les recomiendo que aprovechen este truco al máximo Para que tengan dinero Y si algún día se llegan a acabar los trucos Aún tengan dinero Además de que por eso es que hago las lobbies y sorteos Ya que yo sé que algún día llegaré el día En los cuales los trucos no funcionen Entonces chicos, la verdad es que mucha gente se pone a veces brava conmigo Por subirles un truco al cual no da tanto dinero O tanta ERP Pero la verdad es que los trucos son muy pero que muy complicados de sacar Si se daban cuenta anteriormente sacabas un truco cada dos minutos Y ahora te demoras dos, tres días en sacar un truco Es muy pero que muy complicado ya Entonces chicos, no se pongan enojados No me dejen dislike Si no es un truco el cual sea de duplicar coches Si no que entiendan que es complicado Y que yo siempre les intento traer los mejores trucos posibles Pero si no se puede, no se puede, vale Entonces chicos, de todas maneras Aunque si algún día dejan de funcionar los trucos Que yo creo que ojalá se demore tiempo en que dejen de funcionar Pues si algún día dejan de funcionar los trucos Recuerden que yo siempre les voy a estar dando dinero en lobbies Y sorteos de cuentas Y repartiendo millones en J5 Online, vale Entonces chicos, como dije Es complicado sacar los trucos Es posible que algún día dejen de funcionar Pero nadie sabe si algún día dejarán de funcionar o no Pero la verdad es que yo creo que no vamos a demorar mucho con trucos Más o menos unos cinco meses más Entonces chicos, aprovechar los trucos que les saque hasta el momento Y ahora es nada que agregar Yo me despido y nos estamos viendo en el próximo videito Recuerden que puedes compartir este video con tus amigos Para que más gente conozca este canal Y la verdad es que estoy muy pero que muy agradecido con ustedes Por esos 7000 casi suscriptores que ya somos Estamos a nada de los 7000 La verdad es que estoy muy contento de como ha crecido el canal Y se los agradezco un montón Espero que les haya gustado este videito Y por mi parte, como ya dije, me despido Y nos estamos viendo en el próximo videito Hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Gracias.